La disponibilidad del apoyo logístico con la que cuentan algunas entidades, por ejemplo, presentó su logística ABT de Santa Cruz, que tiene a su vez ya totalmente predispuesto estos vehículos y las cisternas en los posibles puntos de incendios, eso es muy importante resaltar. También CERNAP, Santa Cruz, en las diferentes áreas protegidas, presentó de la misma manera el BMA, a través de su sector jurídico, también ya presentó cuál es el protocolo de acciones jurídicas para estos casos de traficantes que a veces se aprovechan en estos momentos de incendio. Y finalmente se ha suscrito un acta donde la Secretaría Departamental de Medio Ambiente, perdón, de la Gobernación de Santa Cruz, el día 8 estaría presentando ya su también inventario de logística. Justamente tenemos unos sistemas que nos están arrojando y estos sistemas que han estado funcionando, por su lado la Gobernación, de repente otras entidades también por su lado, se van a sincronizar a través de nuestros técnicos, la operativización va a ser ya una sola, de tal modo que se tenga una información satelital georreferenciada única para ofrecer a las autoridades tanto municipal, departamental y nacional. En las instalaciones de nuestro Centro de Educación Ambiental tuvimos la visita del Viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, y bueno, y con otras autoridades de ABT también. Se evaluó la experiencia de Otukis, nosotros pudimos plasmar todas las necesidades que tuvimos en campo, en terreno, pudimos expresar también la falta de comunicación tal vez que hubo entre instituciones y el trabajo duro que realizaron nuestros bomberos. También nuevamente volvimos a exigir que se vacune a los bomberos por ser población de primera línea y de alto riesgo. También el ABT expuso con qué recursos contaba para poder atender una emergencia, bueno, recursos logísticos, y se ha quedado en que el 8 de junio nuevamente la Gobernación podrá exponer una línea de todo lo que es el Comité de Crisis y con qué recursos contaría el Departamento de Santa Cruz para poder atender la emergencia.